¿Qué es el café nepalí? Bueno, otra de las cosas que nos llamó mucho la atención, que no conocíamos, era el café nepalí. Que tiene un sabor profundo, un cuerpo que no lo conocíamos nosotros como argentinos. Y de otro de los proyectos que tiene Devendra, dándole trabajo a personas en la montaña cultivando café. Así que, ah bueno, y me parece que ahí está apareciendo Devendra justamente. ¡Eh, Devendra! ¡No, no, ok! Por favor, por favor, presentáselo. Él es Devendra, el dueño de la cocina Mitochá, muchas gracias. Muchas gracias, mi amigo. Es uno de los mejores cafés del mundo. Nepalí, miren lo que es esto, miren lo que es el cuerpo. ¡Arcelo, por favor! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡No dejen de probarlo! ¡No dejen de probarlo! ¡Es un elixir! ¡Llamen a la cocina Mitochá! De nada. ¡Muy bien! Y por lo menos compren café que está buenísimo. ¡Buenísimo! ¡Saludos! ¡Muchas gracias, amigos de Devendra! Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias. Buenísimo. Mira, está ahí plantas de café también. Puedes ver en nuestro jardín. ¡Ah! 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 Que Devendra tiene... En su jardín. ¡Mmm! Acá los granos están verdes todavía, pero bueno, el proceso... Eh... ¡Acá los granos están verdes! ¡Ah!